Siento que pasa por un recuerdo, ese beso se quedó y no pude combatir En tu propio corazón, de las huellas que se borra, te suba la marrilla Con sonrisas caminando, cuando cada luna llega Esa camiseta que me regalaba, no me asomaba desde tu ventana Te cantaba sola cosa al oído, eso no se puede olvidar Donde se quedaron tus besos y mis besos, cuando siempre daba tu cuerpo y mi cuerpo Esa caricia tuya y en la madrugada, eso no se puede olvidar Y ahora lo intento escribirte, mi corazón no se rinde Y esto es un juego, tú conmigo quieres reírte Porque tu vida es la mía, quiero ser tu fantasía Y esto es un juego de dos, y aquí se juega mi corazón Y aquí se juega mi corazón Oye, quise llamarte pero juro que perdí tu phone Tu hermana dice que me viste en la televisión Quiero que sepa que tú siempre fuiste la atracción Aunque tu corazón está en modo de acción No sé si alguien más tú dímelo claro Que no entienda más que tú enfocado Que en la música me estuvo ocupado Pero el que sirve si no está a mi lado Tú siempre supiste que yo fui un soñador Aunque fue por dinero, no hice por pasión Pero la vida se va y yo te quiero la mía Hasta que se apague el sol No me olvido de ti Todo lo que pido es tenerte aquí Tú también quieres hoy, dime que sí Y pa' dominar cuando nos vamos a beber Y ahora lo intento escribirte Mi corazón no se rinde Y esto es un juego de dos Tú conmigo quieres reírte Porque tu vida es la mía Quiero ser tu fantasía Y esto es un juego de dos Y aquí se juega mi corazón Esa camiseta que me regalabas Cuando me asomabas desde tu ventana Te cantabas o las cosas a lo mío Eso no se por vida Donde se quedaron tus besos y mis besos Cuando se entregaba tu cuerpo y mi cuerpo Esa caricia tuya y en la madrugada Eso no se por vida Y ahora lo intento escribirte Mi corazón no se rinde Y esto es un juego de dos Tú conmigo quieres reírte Porque tu vida es la mía Quiero ser tu fantasía Y esto es un juego de dos Y aquí se juega mi corazón Nena colabora Alejo, mu'mora BZ, yeah Envejado de la rubia Alfa Yeah, 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 yeah